Este hecho se recoge dentro del accionario de la policía que ha venido denunciándose. Lo vimos recientemente en el informe de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, donde citan casos como la pareja de Cristiano que fue abatida en Villar-Lagracia. También el caso de José Meladorio en Lopoa. También vimos el caso del joven en Cienfuegos, que fue también informado por una agenda del DICRIM, según la oficina de los derechos humanos allá. También se suma ahora este lamentable hecho de este joven en el destacamento de NACO. Entonces, lo que nosotros demandamos y reiteramos es que ya no hay tiempo para accionar en esta reforma de la policía nacional. Entonces ya es tiempo de que se tomen acciones concretas, que se defina cuál es el plan de acción, que se defina, que se tome... Vimos recientemente que el presidente Abinader dijo que llegó a un acuerdo con el presidente Duque en relación a que iban a recibir asesoramiento de la policía de Colombia. Entonces ya lo que demandamos es que se tomen acciones urgentes en materia de la reforma y sobre todo que se tomen acciones con este caso en particular para que ya el régimen de consecuencia sea establecido y sea persuasivo para evitar este tipo de derechos. Cuando se anunció la reforma también se dijo que se iba a contratar a un asesor estadounidense para, verdad, lograr la reforma. Sin embargo, vemos los casos que usted citó también otros. ¿No ven ustedes avances en esa reforma? Bueno, actualmente se ha manejado con un cierto hermetismo. Ni siquiera la condición ha hecho declaraciones de prensa que nos haya dado una idea de cuál es el nivel de avance. Puede que esté muy avanzado, puede que no, pero no lo sabemos porque no se informe. Entonces lo que demandamos es que se informe, se tomen acciones concretas y urgentes y que podamos tener pronto avances importantes. No tiene que haber un cambio estructural inmediato, pero sí que veamos avances, que veamos, qué sé yo, un aumento de la inversión en materia de seguridad y en materia de la Policía Nacional y que veamos ya las acciones en la contratación de estos asesores, ya sean estadounidenses, colombianos o locales, que también tienen muy buenos localmente, pero que se tomen ya acciones públicas. Este tipo de acciones que se denuncian de la policía ¿podrían aumentar el temor de la población con los agentes? De hecho, hay un temor generalizado. Lo que habría que ver es qué acciones deben hacerse para que el temor disminuya, o el riesgo disminuya. Porque he sabido de todos que un ciudadano cuando es detenido por la Policía Nacional y principalmente si es una zona aislada, entra en pánico. Y mucho más cuando un ciudadano es llevado un destacamento y también entra en pánico. Y sabemos también cómo se manejan muchos de estos destacamentos, que más que una persecución, es una búsqueda de justicia. Lo que buscan es mayormente hacer negocios por denuncias que hemos recibido de personas que son apresadas y luego tienen que llevar a algún tipo de recuperación económica para ser liberados. Entonces, básicamente se demanda como urgencia que se tomen acciones ya en materia de la reforma y en materia de sanciones a estos hechos puntuales para que no se repiten.